Bienvenidos a mi podcast Cicatrices Doradas, un lugar seguro donde conectar con nosotros mismos desde el autoconocimiento, el autocuidado y la compasión. Mi nombre es Marta Castelos y soy psicóloga, divulgadora y fundadora de mi centro online de psicología y juntos compartiremos esta travesía. ¿Me acompañas? Hola a todos y a todas, bienvenidos a este tercer episodio de mi podcast. Hoy es el último de la serie de apegos inseguros. En el primero hablamos del apego ansioso o ambivalente, en el segundo hablamos del apego evasivo o también llamado evitativo y hoy le toca el turno al apego desorganizado. Como os comentaba en los anteriores podcasts hablando de los estilos de apego inseguros, me parece súper importante, antes de empezar, ponernos un poquito en contexto y explicar qué es esto de los estilos de apego, sobre todo para aquellos que no lo tengáis muy claro o que no hayáis escuchado este término. Digamos que los estilos de apego son la manera en la que nos vamos relacionando con los demás, esas dinámicas que establecemos con otras personas, pueden ser familia, amigos, pareja, aunque especialmente se ve en el vínculo de pareja, que es un vínculo muy cercano y muy profundo para nosotros. El fundador de los estilos de apego, que fue John Bowlby, identificó en sus estudios tres estilos de apego. El estilo ansioso o ambivalente, el evitativo y el seguro. No fue hasta tiempo más tarde cuando sus sucesores en sus investigaciones, en concreto fueron Mel y Solomon, quienes identificaron un cuarto estilo de apego. Que ya sabéis cuál es, es el que vamos a hablar hoy. Es el estilo de apego desorganizado. Es el estilo de apego más duro y más doloroso de todos. Lo veremos a continuación. Vale, ¿y qué depende de que tengamos un estilo de apego u otro? Bueno, pues va a depender mucho de la calidad del vínculo que tengamos en nuestra primera infancia con nuestra figura principal de apego. Ahí es donde se irá determinando nuestro estilo de apego y cómo nos manejaremos en las dinámicas cuando seamos adultos. Daros cuenta que necesitamos el apego para sobrevivir, para cubrir nuestras necesidades ya no sólo físicas, sino también emocionales. Y en la infancia se ponen los cimientos de nuestro estilo de apego que afectará nuestra vida de adultos. ¿Cómo se forma el estilo de apego desorganizado? Pues en este estilo de apego hubo una relación amenazante para el niño. De las personas que más deberían proveerle de amor y seguridad, justamente se le dio todo lo contrario. Es una relación en un lugar muy hostil, muy negligente, donde hubo agresividad y violencia, donde el niño es maltratado. Recordemos que el niño necesita de sus padres para sobrevivir. Es supervivencia pura y dura, por lo que tratará de acercarse a sus figuras de apego soportando las agresiones. Al final nuestro estilo de apego nos lleva a acercarnos, aunque nos hagan daño. Mi sistema me va a llevar a apegarme. Y el menor al final lo que tiene es un miedo total y absoluto, aunque tienen esa necesidad de acercarse, tiene una total incertidumbre de no ser lo que me voy a encontrar. Tengo miedo de la reacción de ese adulto que me tiene que proteger. Al final me acerco, pero a la vez temo acercarme. ¿Cómo se refleja en la vida adulta el apego desorganizado estando en pareja? Bueno, como ya os comentaba, los estilos de apego va a depender mucho del grado. Pero aquí os voy a comentar las características más comunes que se suelen ver dentro de este estilo de apego. Como ya hemos visto, cuando se tiene este estilo de apego, se anhela profundamente esa intimidad y ese acercamiento, pero a la vez es lo que más se teme. Se teme pero profundamente. Por eso se dice que es una mezcla entre el ansioso y el levitativo, porque muestra ambas conductas. Al final es en el ambiente en el que han crecido. Y cuando se sienten que están dentro de un vínculo muy profundo, con cercanía emocional, necesitan alejarse físicamente y emocionalmente. Aunque no haya pasado nada que lo justifique. Es simplemente el sentirse conectado con alguien. Ya es suficiente señal de peligro. E igual de repentino, también son las ganas de acercarse. Se pasa del amor al odio con muchísima facilidad. Un día eres el amor de su vida y al día siguiente eres el mismísimo demonio. No confían en nadie y tampoco en ellos mismos. Y suelen tener una visión muy pesimista de la vida y del mundo. Al final se está muy cómodo dentro del caos. Daros cuenta que es a lo que estamos acostumbrados teniendo ese tipo de infancia. Por eso tienen conductas muy impulsivas, impredecibles, muy confusas, porque sus relaciones al final también con esta tendencia suelen ser muy conflictivas y dramáticas, porque la estabilidad se vive realmente como una amenaza. Hay un grandioso miedo a ser abandonados y rechazados. Hay muy pocas o escasas habilidades de gestión emocional porque no hubo esa corregulación con el niño. Por lo que ante tanta emocionalidad se suelen abrumar muchísimo y tienden pues a evadirse o disociarse y tienen muchísimos altibajos emocionales. ¿Cómo se regula emocionalmente el apego desorganizado? Bueno, como hemos visto les cuesta muchísimo autorregularse y les cuesta muchísimo también pedir ayuda a otros para poder corregularse, con lo cual tampoco tienen estas habilidades. Así que para tratar toda esa vorágine de sensaciones y de emociones tan abrumadoras suelen evadirse pues con drogas legales o ilegales, bebiendo mucho, siendo infiel o directamente terminando la relación. ¿Cómo se trabaja en terapia el apego desorganizado? Bueno, como hemos visto en los dos primeros episodios del podcast, los apegos no son algo permanente ni estático, afortunadamente, y todos podemos sanar las heridas de apego que llevamos a cuestas para sanar nuestro estilo de apego. Y este estilo no es la excepción. Sí es cierto que es el más complejo de todos, pero se puede sanar estas heridas. Justamente en mi equipo tengo a dos psicólogas que son especialistas en este estilo de apego y hemos visto cómo se pueden sanar esas heridas que hay detrás de este estilo de apego. Y en terapia lo que trabajamos pues es reconstruir la historia, que esto no quiere decir que cambiemos lo que hayamos vivido porque eso es imposible, pero sí que le vamos a dar una coherencia dentro de tanto caos. Trabajar en el yo adulto para que tenga las herramientas para saber diferenciar si están en peligro o están a salvo, para poder protegerse realmente, para cuidarse, para atenderse, para gestionarse y regularse emocionalmente. También se trabaja pues la parte del autoconocimiento, la parte comunicativa, la asertividad, se trabaja en tener rutinas y una vida estructurada. Todo esto y más se trabaja en terapia para sanar la herida que hay detrás del apego desorganizado. Si te has identificado con este estilo de apego y te gustaría trabajarlo, mi recomendación es que busques a un psicólogo o una psicóloga que estén especializados en el tema, ya que no todos lo estamos. Cada psicólogo es especialista en lo suyo, pero no todos somos especialistas en lo mismo. En mi equipo, por ejemplo, somos expertas en apego, en trauma y en relaciones. Y si quieres ver la información acerca de nuestras sesiones online, lo puedes ver en mi web www.psicologamartacastelos.com. Bueno y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya dado luz en este tema. En todos los estilos de apego inseguros, creo que hay mucha confusión todavía. Así que si tenéis alguna duda más o algún tema que os gustaría que sacara en próximos podcasts, podéis mandármelo en mis redes sociales. Ya sabéis que estoy en Instagram, en TikTok y en YouTube como psicóloga Marta Castelos. Y sin más, os doy las gracias por estar del otro lado y espero teneros en el siguiente episodio. ¡Un abrazo!